Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Copimelo y bienvenido concretamente a un nuevo episodio de Coffee Writing. Esta sección donde simplemente me siento con una taza de café y contigo para charlar sobre un determinado tema relacionado con el mundo del copywriting pero que en sí tiene más tintes de reflexión que tintes de consejo o tipo, lo que sea. Es la sección en la que quiero ralentizar un poquito todo esto para poder simplemente charlar, disfrutar y tener un rato de conversación contigo. Hoy como ves no tengo café sino que tengo una manzanilla porque es un poco tarde y tampoco quiero meterme más y más cafeína que hoy ya he bebido demasiada. Y es un vídeo en el que te quiero hablar de si es posible o cómo tiene que ser posible compaginar la vida personal con la vida profesional si eres copywriter. Y te voy a contar mi caso en el que además de trabajar por cuenta propia también trabajo por cuenta ajena y luego además tengo una vida con la que quiero más o menos unirlo. Y no es fácil. Así que vamos a ver qué sale de todo esto. Por cierto, yo soy Carmelo Beltrán y comenzamos. Pues mira, en el vídeo de hoy de lo que te quiero hablar es precisamente de esto. Y la pregunta es, perdón, ¿cómo puedes compaginar todo esto? Porque no es fácil, la verdad es que ni siquiera sé por dónde empezar. Vamos a empezar por sentar las bases. Yo ahora mismo estoy trabajando por cuenta ajena en una empresa, como copywriter también, en la que estoy totalmente encantado de cómo me tratan, de la flexibilidad que me dan, de las oportunidades que me dan y de la responsabilidad que tengo. La verdad es que estoy súper a gusto, súper contento y no la quiero cambiar por lo menos por ahora por nada del mundo. Me encantaría estar allí todo el tiempo posible. Al mismo tiempo también estoy trabajando por separado. Estoy ahora entrando en el maravilloso mundo de ser autónomo también y de conseguir trabajos por cuenta propia y de cuestiones tan y tan maravillosas como facturar, como tributar, como llevar toda la contabilidad, que tiene su encanto. Todavía no lo he encontrado, pero algunos me aseguran que lo tienen. Así que bueno, eso supongo que acabará llegando. Además también tengo una vida. Lo que pasa es que yo tengo la suerte o la desgracia de que mi hobby siempre ha sido escribir y aprender. Y todo lo relacionado con esto, lo que hago en mi tiempo libre, muchas veces tiene que ver con lo mismo. Así que vamos a ponerte más o menos como es un día en la vida de Carmelo Beltrán ahora mismo. Ahora mismo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y de 4 a 7 estoy trabajando antes de irme a trabajar a la empresa por cuenta. En ese momento estoy preparando todo el contenido que tiene que salir a lo largo de los días en Copimelo. Estoy trabajando en la empresa de 8 y media a 6. Es el horario de lunes a jueves y de 8 y media a 2 y media los viernes. De tal manera que por la tarde cuando retorno de lunes a jueves lo que hago es trabajar en algún cliente que tenga por ahí libre y también he utilizado la hora de comer en el trabajo para trabajar en algún cliente que tuviera libre. Y los viernes antes de intentar desconectar aunque sea una horita, horita y media con algunos amigos o con mi pareja a tomar algo o simplemente a descansar, siempre dedico esa tarde también a los clientes, etc. Los fines de semana intento también dedicarles un tiempo. Me levanto a las 4 igual, intento levantarme a las 4 salvo que el día anterior haya habido algo especial y estoy de 4 a 8 creando el contenido. Además el hecho de avanzar en fin de semana me permite ir siempre mucho más relajado y que cualquier día que pase X y no pueda hacer nada yo ya vaya teniendo diferentes podcasts, vídeos, publicaciones y todo de reserva para que vayan saliendo y eso es una maravilla. Y además luego trabajo de 8 a 10, de 8 a 12 en función de las necesidades que haya y luego ya a partir de ahí me comprometo que el resto del día sea pues para la pareja, para los amigos, etc. Que también hay que saber disociar un poquito. Lo que pasa es que ahora mismo mientras mantenga los dos frentes para mí es completamente imposible no trabajar los fines de semana. Y si te digo la verdad tampoco me molesta. Sé que llevo un ritmo de vida muy muy alto todos los días pero si te digo la verdad es que me lo paso muy bien. Tengo la suerte de trabajar de lo que me apasiona que es escribir y he juntado la escritura con otra pasión que ha sido siempre el marketing que yo ya sabía cuando estudiaba en la carrera que era el lugar donde quería salir. Y cuando te contaba antes que además tengo suerte te lo decía sobre todo porque me encanta aprender y mi hobby principal a lo largo de la semana, bueno son dos, mis hobbies principales a lo largo de la semana es hacer deporte que durante mucho tiempo he estado nadando y ahora me estoy aficionando al running porque me estoy mudando, cuando estáis viendo esto estoy también en plena mudanza lo cual es maravilloso y eso sí que me está volviendo completamente loco y además de del running y de hacer deporte, de hacer ejercicio me gusta mucho aprender. Así que dedico las horas que tengo sueltas a estudiar economía, historia, filosofía y cualquier otro tema que en ese momento me encante además de copywriting y marketing que me lo paso muy bien. Yo además tengo la suerte de que la persona con la que estoy es escritora y también tiene que compaginar su trabajo de vida normal con su trabajo de superhéroe por decirlo así y también eso implica que muchas horas, mucho trabajo de redes y mucho trabajo que no se ve que lo tenemos que compaginar entre los dos lo cual supongo que yo tengo ahí la suerte de igual que los médicos solo están con médicos porque son los únicos que pueden entender su locura de horarios yo supongo que estoy también con esta persona y va todo bien porque somos los únicos que mutuamente podemos entender los diferentes horarios que tenemos y a partir de ahí ya supongo que la compaginación depende únicamente y exclusivamente de ser lo suficientemente maduro y organizado y responsable como para priorizar en condiciones. Con eso que te quiero decir, cuando estoy trabajando, estoy trabajando y no estoy a 800 cosas más. Lo único que me ha perturbado los trabajos ha sido ahora mismo la mudanza que como te decía estoy a punto de hacerme un harakiri porque todos son problemas, porque todo tiene alguna cara B y porque siempre que se soluciona uno aparecen otros. Pero bueno esto no es mi terapia anti mudanzas que estaría genial que lo fuera pero por ahora por lo menos no lo es. Además de ello cuando luego estoy con amigos o estoy con pareja o estoy con lo que sea ese tiempo también es impepinable. No estoy trabajando, no entro al correo, no entro a las redes sociales, no entro a nada. Sí que es cierto que a veces cuando estoy con alguien y aparece algo relacionado con el copywriting intento sacar el teléfono para hacer una foto, un historio o lo que sea porque al final no dejas de pensar nunca. Pero por lo menos cuando estoy con ellos intento que el 100% de mi atención o el 90%, vamos a admitir que hay un 10 que nunca frena, sea para ellos y nada más, que no sea para ninguna persona más del mundo. Y creo que esa es la clave fundamental. Ser capaz de unir ambos mundos pero que no se mezclen. O sea, estar un rato a esto y cuando estás a esto, estás a esto. Y cuando estás a esto, estás a esto. Igual que cuando estoy en mi empresa trabajando, donde trabajo, no estoy a Copimelo. Estoy únicamente a la empresa y a sacarlo todo hacia adelante. Igual que si pasa algo con la empresa y yo me siento súper, súper, súper dentro de eso y súper comprometido. Si aparece algo y estoy trabajando con Copimelo y es urgente, puedo dejar un momento Copimelo para sacar eso hacia adelante. Y al final yo creo que esa es una mezcla de responsabilidades y de ser consciente de lo que estás haciendo. También es cierto que he ido sacrificando muchas cosas por el camino. Y con ello te quiero hablar sobre todo de cuestiones que se consideran más de ocio. Yo antes escuchaba mucha más música, veía mucho más Netflix y ahora, o Netflix, HBO, es decir, series y películas. Y ahora es algo que me he quitado del día a día. Es cierto que a lo mejor el fin de semana sí que puedo ver una, un documental sobre todo que es algo que ahora me apasiona en línea con lo de aprender, que las series y las películas las he dejado ya muy de lado y tampoco me apetece seguir viéndolas. Pero es cierto que a lo largo de la semana, por ejemplo, he preferido utilizar el tiempo libre para salir a hacer deporte o para estar con las personas que me importan, pero no para estar más tiempo pegado a pantallas. Y desde que tomé esa decisión, te aseguro, que todo empezó a funcionar de una manera muy, muy distinta por el hecho de que las estaba priorizando. Y no había ningún elemento externo que me perturbara en el sentido de, ay, quiero ver este capítulo y quiero acabar de hacer esto y me gustaría ver cómo acaba. No. Durante la semana estoy prácticamente todo el rato concentrado en el trabajo, salvo por las personas que me importan y el tiempo que hago deporte, que es una desconexión total. Pero no me permito nada más, porque creo que si me permitiera algo más, estaría perdiendo la disciplina que de verdad me permite llevar todo esto con salud. Y también es muy importante porque yo no renuncio a horas de sueño. Yo desde siempre he necesitado seis horas, siete en casos de extrema necesidad. Y esas seis horas no me las quita nadie. Como tarde, cada día estoy a las 9 y cuarto, 9 y 20 en la cama y en lo que tarde a dormirme, pues son seis horitas. Lo que tardo en lo que duermo cada día y me levanto con energías renovadas y con muchas ganas de ponerme delante del micrófono y empezar a hablar sobre copywriting y sobre a tratar a los clientes, a enfrentarme a nuevos retos, etcétera. Así que yo creo que es posible, pero que hay que ser muy consciente de cómo quieres hacerlo. Y para ello hay que ser consciente de que hay que renunciar a cosas, porque me encuentro muchas personas que les gustaría hacer esto, pero que no son capaces de renunciar a nada. Y la verdad es que todo esto está yendo muy bien, porque no estoy, evidentemente sí, pero no estoy intentando maximizar beneficios, sino que estoy intentando empezar reduciendo costes. Y ahora mismo los únicos costes recurrentes que tengo, pues son mi alquiler, la luz, el agua, el gas y lo que tiene cualquier persona. Y luego cuestiones que son de inversión en temas de estos. La cuota de Google, la cuota de gastos, el hosting, el dominio, pero nada más. No hay nada personal. Y se nota un montón. Y de verdad estás mucho más de sagotón. Y supongo que con esto ya te he contado todo lo que te quería contar. Así que espero que te haya gustado mucho este vídeo y que hayas reflexionado conmigo y con mi manzanilla, que no me la he llegado a tomar, porque aquí está y ahora le daré buena cuenta de ella mientras edite este vídeo, que tampoco lleva mucha edición. Todo se ha dicho. Nada más que espero que te haya gustado y te animo a que dejes en los comentarios cualquier reflexión que tengas, porque me encantaría leerla, comprenderla y ver que podemos sacar de todo ello más. Sin más, yo me despido y recuerda que estás viendo Copymelo, el canal donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Que si te ha gustado el vídeo puedes pasarte por Copymelo y descubrir los podcasts, las reflexiones, las guías, etcétera. Y puedes dejar un me gusta y suscribirte para apoyar el contenido. Y que nosotros nos veremos muy muy pronto en un nuevo vídeo aquí en el canal de Copymelo. Pero que tú eso ya lo sabes.